muy buenas chavales yo soy friki y no sé si os acordaréis de esto y mi idea es empezar con una cuenta nueva la idea es hacerlo sin pagar ni un euro como podéis ver yo era un manojo de nervios pero bueno no es lo importante lo importante es que iniciaba una cuenta nueva de clash royal una cuenta que yo hice para que vierais cómo se jugaba desde el principio para progresar rápido y lo más importante sin gastar gemas pues bien dos años más tarde exactamente dos años y un mes más tarde aquí la tenemos cuenta 12 que le falta nada para subir nivel 13 nivel máximo como lo vamos a hacer pues fácil voy a subir una carta de nivel que tenga de nivel 9 por ejemplo la bola de nieve 9 nivel 9 la tengo nivel 9 la subo y todos como me dan 400 de experiencia tengo una bola de nieve nivel 10 pero lo más importante es que muy chiquita para mis orejas ya tengo cuatro cuentas de nivel 13 pocas me parecen que me dices que me dices y me ha salido aquí un rey es mi primera vez que me sale el rey al llevar a partir de ahora ganarás puntos estelares cuando mejores o dones cartas a nivel máximo es la primera vez que veo esto porque con las otras cuentas cuando metí uno de los puntos estelares ya las tenía nivel 13 los puntos estelares si no puedes bloquear aspectos por tus cartas a nivel máximo pero que me estás contando wey qué bien y tengo 173 puntos estelares con lo cual no puedo subir un cagao de momento y como veis me falta un nivel para el rayo y 8 mega caballeros para tener una cuenta al máximo o mejor dicho este mazo al máximo mazo que por cierto me encanta y como veis me va muy bien 5511 copas y para que el vídeo no sea muy corto pues voy a jugar alguna partidica para que veáis lo bien que va y cuando tenga el mega caballero al nivel máximo pues muchísimo mejor que me va a ir estamos con mi monta a nivel máximo tornado vale asqueroso vale pues pues vale vamos a ir así la brujita a nivel máximo también da por saco que no te puedes ni hacer una idea la pregunta es peca gigante mega caballero voy a esperar porque si tiene mega caballero ahora sí yo creo que le saco partido vale perfecto perfectísimo minero vale digo yo que algún tanque llevará o solo quieres tanquear la choza con el minero podría ser podría ser casi fuera podría ser a ver cómo me lleva es probable que tenga veneno minero veneno es muy probable o sea que si uso la bruja usará el veneno vamos a salir de dudas todo sea por la ciencia oh oh vamos a usar el mega caballero ya rápido antes de que la máquina voladora le dé a la bruja que la necesito para cargarme la máquina voladora ese mega caballero va a vivir entre cero y nada y ahora necesito un zap aquí pues lleva un mazo muy asqueroso la puta máquina voladora me da por saco tío me da tanto por saco que casi voy a tener que guardarme el rayo para cargármelo un cambio de líneas esto para que vaya tanqueando un poco todo lo que me venga bueno tanqueando vosotros me entendéis voy a cambiar de línea voy con todo por otro lado me echará el caballero ahí está esa es la que me da por saco y no poco y no poco ojito a la derecha no puedo des cuidar de la defensa tampoco vamos muchacho bueno lo está haciendo hasta bien he echado al minero para ir hacia el mundo me daño en principio lo voy a defender así solo recuerda friki la máquina voladora el rollo para la máquina voladora me da ostras no me digas que no le doy ah sí que le doy sí que le doy que no panda el cúnico que no panda el cúnico un zapeito ahí y ya está y buena partida este mazo es la muy buena muy muy bueno me encanta me encanta mi mazo y hasta me da un cofre de estos mágicos o como se llame y dentro hay cositas vamos a completar el cofre de coronas y cortamos que es tardismo y el tiempo compre a ver ¿qué me traes? castel de hacker es un hacker tío un hacker estaba mirando el micro porque a veces me pongo a grabar y no tengo el micro encendido o lo tengo muteado o lo que sea y la cara de bobo que se me pone pues es es más grande que esta si sabes y no mola no mola nada vamos a ir soltando cosas hasta que no sepa bien qué es lo que me lleva bruja voy a tener que hacer así bueno ese rayo te lo has llevado te lo has llevado puesto o sea bruja bombardero gigante y qué más hechizo creo que no me ha soltado ninguno bombardero jugarás probablemente hola vale pues esto en principio voy a ir así ahora vendrá el bombardero probablemente a un mago furia no furia no no te me pongas furioso no 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 me da tiempo a echar nada más vale por lo menos habemos defendido vale voy a ir con esto y esto encima ojito aquí con qué me va a defender eso un infierno la bruja vale estaba esperando por si soltara algo más vale ahora vendrá el mago otra vez la furia ahí está no hijo no me pregunto si los bárbaros creo que no los tiene ahora vale gracias lástima no haberme cargado el bombardero también pero todo en esta vida casi nunca se puede tener vale esto por aquí mira esto encima de todo esto mal jugado muchacho mala decisión muchacho muy mala decisión ahí ya has jugado bastante mejor la verdad no te voy a engañar lo malo es que esto con el rayo en 3 2 1 vamos no es el mejor rayo que podía echar pero ha cumplido su función vale 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 ostras puta con esto si que no contaba yo odio estos cabrones que se guardan cosas para el final bueno estoy aquí haciendo el mongolo cuando puedo cargarme la torre pues eso que este mazo mola mucho vale una coronita más vamos a completar el cofre de coronas como había dicho y cuando yo digo algo a veces lo hago y a veces no a ver no me gusta usar el monta cuando no tengo zap no me echas nada más ¿en serio? vale voy a usar el zap ahí me como daño las cosas como son y esta no está en rango de torre eso da mucha rabia cuando pasa bueno a ver que podemos hacer aquí voy a esperar a ver si suelto algo más porque mientras está el tesla ahí es casi boba es casi... esta me va a gustar en cuanto salga el tesla no pensaba que no lo cogía el tesla tío vale no voy a echar nada más porque no quiero quedarme sin el isif para defender vale un zapito un zapito sí que te meto pero si se lo meto antes y por lo que sea me aparece con un minero tanqueando a los isbirritos lo pasaría muy mal ahora va a venir el gigante noble vale ahora está aquí que le da a los dos y perfecto tienes vaquiria también vale ahora gastarás el zap lo respeto no voy a dejar que me toques la torre vale aquí echará el tesla o sea que pim pam pum y tómalas casitos y bocata de atún también toma paz que pim pam pum siempre ha ido con bocata de atún ¿o no? otra vez el gigante noble como si lo viera venir vaya esto sí que no contaba yo con tu astucia zapa ahí entonces te suelto los murciélagos esta me la tengo que cargar así aquí para el tesla rápido bien la valquiria al echarle el monta cambio de target y victoria vamos a echarle el musculito que nos ha costado 300 gemas me gasté yo en el para completar el desafío este me da vergüenza hasta decirlo pero fue así y vamos a a corona por partida a tu ves este es el inicio que me gusta a mi con monta y zap si me echamos rayita le echo el zap madre de dios llámale morrayita llámale madre de dios la hostia del ariete me la como eso eso es cierto y además es verdad pero bueno esa bruja no va a llegar a ningún lado tendrá la valquiria la asquerosa de él seguro ¿a que sí? pandilla vale lo respeto no puedo no puedo permitirme que que recolecte no te voy a dejar recolectar a ver como me las ingenio yo como te diría yo como te diría yo lo que voy a hacer aquí madre de dios vale tengo al mea caballero que no panda el cúnico no estoy para su ariete es que la triple ha vuelto chavales la triple ha vuelto no me lo puedo creer tío no me mates la bruja estoy más jodido que una puta en rebajas ¿qué hago tío? no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo y no puedo y además no me es posible lo he calculado bien maldita sea mi vida tío que reventado gente muy mal tío muy mal muy muy mal madre de dios que reventada con la vida que estaba la triple con 10 del sir tío si estaba super bien lo ha jugado bien yo podría haberlo jugado mejor si seguro lo suficiente como para ganar tengo mis dudas pero bueno obviamente todas no las voy a poder ganar porque porque si no tendría 20.000 copas y la gente lo fliparía vale este me huele que va a ser ballesta mortero una mierda de esas o oh my god o como se llama ballesta vale con bola de fuego tronco se carga mi vale me imaginaba que sería esto los controles este mazo también voy bastante regular las cosas como son cada mazo tiene su counter quieras o no y con este voy un poco jodido tendría que usar sabiamente el rayo pero muy sabiamente no un poquito solo no no muy muy sabiamente encima ciclará más rápido que yo si uso esto usará la bola esto para parar como pueda el no 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 puedo no puedo cargarme eso no puedo el rayo llega hasta aquí llega hasta la ballesta creo no es por no gastar el rayo solo en la torre voy a ir por la derecha vale lleva no lleva bola de fuego estaba yo pensando en el cohete rápido es que me me despista todas las tropas tío no tengo una forma cómoda de llegar a la torre no tengo una forma cómoda no la tengo y cicla rápido cicla las ballestas más rápido que yo todo lo demás entonces jodido me hallo me desvía las tropas con todo como mucho podré empatarla y si puedo a ver a ver si esto tanquea lo suficiente a la monta pues igual es la estrategia usar el mega caballero usar el mega caballero es que claro no puedo decía usar el mega caballero para tío joder para tanquear para tanquear el monta pero hasta no lo tengo ahora en ciclo tío un rayo para el tesla guau tío que bien lo juega lo ha echado justo donde no puedo llegar a él pero justo justo vale ahora no puedo desviarme ese ahora sí ahora sí muchacho ahora sí vamos brujita deis para la torre maldita seas no me va a dar tiempo pero iba por el buen camino no me va a dar tiempo ahí estamos uno y dos ahora sí qué me dices he subido de liga manda manda un acelerador de cofres pero qué pasa aquí bueno pues creo que he llegado a mi récord de copas o no no lo sé curiosamente con mi cuenta peque que es esta creo que es con la cuenta que más lejos he llegado de todas a ver ahora estoy en 5600 y mi récord creo que salía por aquí ¿no? 5606 pues sí chavales he llegado a mi récord también es que un nivel más de la torre del rey se nota porque cuando me venían con horno al 12 me llegaban las bolitas a la torre y me estoy yendo por las ramas pues esto es todo que sepáis que soy friki de la leche bueno no perdón friki del to o conocéis a alguien que tenga 4 cuentas de Clash Royale a nivel 13 sin meterle una gema espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like chau